Muy bien, he llegado hasta aquí por curiosidad porque quiero saber por qué la sabrosura y por qué los chiclayanos también tenemos mucha tendencia de ir y consumir y todos hemos probado las carnes de maracos grill. Así que vamos a visitar a Juan Carlos para que nos lleve a la planta y ver acerca de todo el proceso y el cuidado justamente para que llegue a nuestro paladar. ¿Cómo están? Hemos venido, se encuentra Juan Carlos. Muy bien, muchísimas gracias. Queremos sacarte de aquí, sacarte porque queremos ir, la curiosidad nos ha ganado y queremos saber un poco más del cuidado que tú tienes con todos estos productos, los insumos. Porque nosotros vemos el resultado final y ya cuando probamos la sabrosura ya en nuestro paladar. Excelente, muchas gracias por la visita. Vamos a dar un pequeño recorrido a nuestra planta de procesos donde garantizamos la inocuidad y la cadena de frío para que todas las familias chiclayanas degusten y compartan un buen producto, sano, agradable, fresco, bien empaquetado. Les va a gustar, bienvenidos, bienvenidos, vamos. Perfecto, vamos. Desde que entramos la temperatura ya es totalmente diferente, se siente también el aroma de cada una de las frutas. Miren ustedes qué ricas papayas, melones, piñas por aquí. Cuéntame Juan Carlos. Te comento, nosotros acá, este es el área de frutas, nosotros tratamos con mucho cuidado primero la selección, la calidad y el tamaño de la fruta. Por estación, por un tema de calidad, nosotros acá despepitamos, pelamos toda la fruta y empacamos y sellamos al vacío con nuestra fecha de vencimiento, con nuestra cadena de frío. Ahí tenemos a más o menos 18 grados bajo cero. Esta fruta generalmente la utilizamos para algunos cócteles en restaurante o para uno de nuestros concesionarios. Nosotros como el grupo Maracos tenemos lo que es restaurante y lo que es concesionario de alimento en macro escala y atendemos campamentos. Entonces, para los desayunos, nosotros ya llevamos la fruta picada, congelada, lista para ser preparada, un jugo surtido, qué sé yo. Y qué importante porque como nosotros vemos justamente el resultado final, entonces es muy importante lo que tú mencionas de la estación, de qué temporada es para que también la fruta sea mucho más sabrosa, ¿no? Así es, muy importante la estacionalidad de la fruta, la temperatura. Es más, acá estamos a 16, 15 grados centígrados porque para que la fruta no se caliente mientras va el proceso o se madure. Entonces, luego de procesado, luego de picado, ya nosotros pasa a lo que es congelamiento y producto terminado y lo rotulamos con nuestras máquinas, con la fecha de vencimiento, fecha de empacado y nuestro sello de calidad. Bueno, y como buena norteña, quiero acá enterarme de todo acerca del proceso de las carnes. Creo que aquí somos arroceros y carnívoros, ¿verdad, Juan Carlos? Y miren ustedes, aquí estamos, vamos a entrar luego, aquí a menos 20 grados porque queremos también sentir todo y conocer también así en vivo y en directo. A ver, ahora sí, cuéntame. A ver, te comento, en nuestro producto, primero pasa por un exhaustivo control de calidad, sea res, el género de res, pollo, cerdo, pasa por un control de calidad, llega a planta, se pesa, se procesa, se depura, se congela, pasa a congelamiento y acá se porciona con nuestra sierra y con todo. Lo que tenemos acá es una cámara de 15 toneladas. Muy pocas empresas en Chiclayo manejan estas cámaras, nosotros las compramos con la finalidad de garantizar el frío, la calidad, un buen almacenamiento, que es importante que los productos no estén amontonados. Y luego de esto, ya al ser porcionados y ser congelados, los enviamos a nuestro restaurante, cuidando la cadena de frío, como les mencioné, en nuestra propia cámara con Thermo King, en nuestro propio transporte. Ello garantiza y nos deja con la felicidad de tener un producto inocuo, muy sano, como les mencioné, y sumado a ello, nuestra receta secreta y nuestros maestros que con mucho cariño preparan a la parrilla todo este producto final. Ya sea secretito, iremos otro día a averiguarlo, ahorita vamos a averiguar aquí, ¿verdad? Así que vamos a entrar entonces muy bien. Entra la una, entra las dos, ¡qué frío! Acá tenemos un producto cárnico terminado, son chuletas de cerdo que se porcionan, se pesan y se procesan, terminando con la fecha de envasado, la fecha de cortado y el vencimiento y rotulado con nuestra marca que es Maraco Green. Acá conservamos todo a menos 20 grados, nos estamos congelando por cierto y es un placer saludarlos. Cuéntame por ejemplo, Juan Carlos, ¿y cómo hacen? O sea, tiene aquí que ver por ejemplo el tamaño, las medidas, el corte, háblame un poquito de eso. Sí, dentro de nuestra estructura en la carta tenemos un peso y un corte determinado para lo que es chuleta, es decir, el cerdo nosotros porcionamos lo que son chuletas de cerdo para la presentación, como su propio nombre lo dice. También tenemos las costillas, también tenemos otros cortes, la panceta, eso es lo que es el género porcino. Luego tenemos el género vacuno, ahí sacrificamos y tenemos lo que es el lomo, la picaña, tanto nacional y la importada la traemos de Lima y todo con una cadena de frío y las certificaciones internacionales de calidad que nos da la marca Angus. Yo quiero seguir enterándome, pero afuera, porque aquí voy a terminar estatua. Es más, miren, miren. Muy bien, vamos volviendo a la normalidad, entrando en calor también, ¿no? Porque ahí estábamos. Freddy es jefe de planta. Aquí está Freddycito, muchas gracias, siempre cuidando la calidad. Cuéntame un poco, un resumen de todo lo que Juan Carlos nos ha explicado, hemos visto. Y que bueno, nosotros ya como consumidores, ¿verdad? Disfrutamos ya en el paladar. Bueno, como se ha visto en las cámaras, pues esto, tenemos el proceso de frutas, ¿no? El tratamiento que se le da a ellos, también el tema de las carnes. No tenemos mucho cuidado también en la selección de los proveedores. Y la calidad, como ha visto acá apuntando, es eso para que nuestros usuarios finales, pues tengan un producto excelente, de calidad, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, también nuestro chef y nuestros jefes de cocina hacen lo propio allá, ¿no? Todo es un trabajo en equipo. Exactamente, de hecho que sí. Perfecto, Freddy, muchísimas gracias, Juan Carlos, a ti también. Gracias, no solamente por explicarnos este proceso que a nosotros nos interesa, porque hay que conocer y hay que saber muy bien lo que estamos llevando también, ¿verdad? Y lo que nuestro organismo está consumiendo, pero sobre todo también a esta linda opción aquí en Chiclayo. Excelente, muchísimas gracias a ustedes por la visita. Espero haberlo podido ilustrar. Que estén siempre en su casa y siempre visiten Maraco, lo vamos a esperar bien atendidos y con la mejor garantía y calidad de nuestro producto y servicio. Y ya los estaremos visitando próximamente.